¡Pero todos los que estén muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 45 de Tales of Eternia! Estamos acá, justo en donde nos lo dejamos, y les cuento que estuve leveleando un poquitín. Estoy a nivel 51, aún así creo que estoy under level. Pero bueno chicos, les cuento también que cambié el equipo de Reed y Pharah. A Reed y a Pharah le di el Dije Despertador, que como ven, reduce la duración de la inconsciencia a la mitad básicamente. Porque lo que viene no es nada pero nada fácil. Lo otro es que Meredi aprendió Apocalipsis, que está muy bueno por cierto. ¿Qué otra cosa? Creo que... No, Geyser no. Creo que sí está bien así. En cuanto a Kill, ¿qué habilidades le di? Tiene Explosión, Congelación y Forza Oscura. Bueno, sí, creo que está bien, aunque podría quitarle la explosión. Pero bueno, ay no. Tengo miedo chicos, la verdad. Vamos a ver qué tal nos va para lo que viene. Oh, miren quién apareció. ¿Son ustedes los que me han llamado? No, no creo que hayamos sido nosotros. Nos honra conocerte. Queríamos encontrarnos con el principal Kramer Supremo. Sí, el principal. Ah, yo soy el Kramer Elemental Supremo, Maxwell. Ay Dios, Maxwell. Pocos humanos han llegado hasta aquí. ¿Qué es lo que quieren exactamente de mí? Necesitamos tu ayuda para salvar el mundo. Bueno, bueno. Han pasado cientos de años desde la última vez que un humano me hizo una propuesta. Pero espero que sean conscientes que cuando hacen una petición a un Kramer Supremo, puede haber consecuencias dolorosas. Sí, lo sabemos. Pero aún así tenemos que hacerlo. No importa lo que pase. Oh, oh, oh. Esto va a ser muy interesante. Preférense. Ay, susto. Bueno chicos, vamos a luchar contra Maxwell. Que básicamente nuestra misión es evitar a toda costa que invoque hechizos. Porque los hechizos de él nos van a matar de un golpe. Básicamente. Por eso fue que le quité... Oh, demonios. Bueno, esa técnica como ven, los dejan conscientes por un momento. Por eso es que le di el objeto de Sephara y Riz. Porque son los más rápidos. Para que lo ataquen y eviten que use hechizos. Como ven, solamente le quitan un punto de vida. Y por eso es que tengo a Kiel y a Meredith. Haciendo, bueno, hechizos. Que si le quitan un poquito más. Ay, parece ya. Dios. Y bueno, voy a estar bastante rato aquí. Oh, le di. Sí, le di creo. Con explosión. Ay, se me fue. Cuidado. Cuidado que no hay la cosa roja. A ver, abajo en el suelo van a ver como un circulito. Cuando se pone rojo, es que va a atacar. Vamos a usar acá habilidades. Kill. Usa congelación, a ver. Cuidado, se me fue para acá. Enfermera, viene bien. Cuidado. Toma, toma, toma. Ay, se me fue. Ajá. Ay, ¿dónde se fue? Cuidado. No, atacó a Kill. Que iba a atacar. Estúpido. Toma. Ajá, enfermera, viene bien. Ay, no, otra vez. Odio cuando se pone de este lado. Ajá. Cuidado. No, 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 no. Reed, ¿qué haces? Bueno, ya Reed está invocando algo. Reed no puede atacar físicamente. Necesito que haga hechizo. No, se fue muy lejos. Cuidado. A ver, hay susto. A ver, ¿dónde está Kill? Que ataque, dale. Kill. Oh, muy bien. Pronto van a invocar a... A Undine. Dios. Ajá. Undine ayuda. Y bueno, Maxwell tiene 40.000 puntos de vida. Así que, por eso digo que me voy a tardar bastante. Kill Usain. A ver... Congelación, dale. ¡Algo, Kill! Dios. A ver, doy. Ajá, eso es. Absolute. Me encanta. Toma. Bien, sismo también. Bien, bien, bien. Excelente, excelente. Poco a poco. ¡No! Me pegaron. Cuidado, voy a invocar algo. No. Ok. No lo hizo. Perfecto. Kill, ¿qué te he dicho? Que ataques con hechizos. Congelación, dale. Cuidado. Ok, enfermera. Toma, toma, toma. Dejáselo para acá. Vamos, Absolute. Ataca ya, Absolute. Eso es. Bien, 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 bien. Sí, le quita bastante. Cuidado. Uy. La primera. Vamos. ¡No! A ver, ¿dónde están? Ajá. Ahí van a invocar algo. Explosión. Perfecto. Ahí le pegó. Muy bien. La explosión. ¡Duy! Ajá, viene por acá. Cuidado. Uy. ¡No, no, no, no! ¡Rid! ¿Qué hace Farah? ¡Qué ataque! Eso es. ¡Vamos! ¿Dónde se fue? Para acá. Eso es. A ver, Kill. Voy a usar congelación. Ándale. ¡Dónde está! Por aquí. Cuidado. ¡Uy! Se mueve muy rápido. ¡No! Va a atacar aquí. Y a Meredith. Cuidado. ¿Dónde está? Ajá. ¡No! Me pegó otra vez. ¡No! Mató a Meredith. Toma. A ver. Farah. Usa agua de vida de una vez para que sea más rápido. ¡Uy! Cuidado. Ajá. Farah. Usa... ¿El Milagros? O contra... Digo, con Meredith. Bien. ¡No! Volvió a matar a Meredith. ¡Qué estúpido! A ver. Dios. Esto es un problema. Meredith es la que cura. Y si está muerta, no cura. ¡No! Morí. Bueno, sí, chicos. Como ven, es bastante complicado Maxwell. Porque un hechizo y me mata. Vamos con el segundo intento. A ver si lo logro. 20 minutos después. Ah. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Qué éxito! Bueno, ahí se ve el lunar level que estaba porque se vieron un montón de niveles y un montón de cosas. ¡Ja, ja! ¡Ho, ho! ¡Dos! ¡Ugh! ¿Estás bien? Había pasado mucho tiempo desde la última vez que me moví así. Pero va, no se preocupen por mí. Y ahora, ¿en qué hora creíme le he de entrar? Ok. Vamos a enviársela a Meredy. Y veamos, la de Meredy. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaipa! ¡No es en esa! ¡Esta! ¡Esta! ¡Por aquí! ¡En la jaula de Meredy! ¡Je, je, je! ¡Oh, oh! ¡Recórcholes! ¡Mis disculpas! ¡Oh, Maxwell! ¡Está muy viejito! ¿Estás seguro de que es un principal cremer supremo? Hmm... ¡Sí! Probablemente. ¡Eh! ¡Dios! ¡Cómo me costó! Me llevó tres intentos. ¡Wow! Subieron dos niveles de un golpe. Bueno, ahora sí, chicos. Aunque me costó. Podemos usar Fringe. Y ahora... Eh... A ver. Meredy ha aprendido meteoritos, que fue la habilidad que nos mató. ¡Ja, ja! La última vez. Eh... Vamos a... Sí, que uses espada volteca. Puede ser. Y bueno, sí, chicos. Ya estamos listos. Podemos irnos. Vamos acá rápidamente a usar... Y botella de luz, que viene bien. Y vámonos de aquí. ¡Dios! ¡Cómo me costó, Maxwell! Pero estoy muy feliz porque lo conseguimos. A ver. Por aquí. Ya casi. Ya casi. Ajá. Y bueno, ahora sí. En fin, chicos. Podemos irnos. Y ahora... Vámonos. Antes de continuar con las pruebas de Reed... Voy acá rápidamente a hacer cosas opcionales. Bueno, me aparecieron aquí estos bichitos que se van a morir de un golpe. ¿O no? Toma, muérete. ¿Qué tanto? ¡Uy! Están fuertecitos. No deberían estar tan fuertecitos. ¿Qué les pasa? Muérense ya. Ah, es que todavía me queda este. Bueno, ya está. Fue algo exagerado, pero listo. Los derrotamos. Y ahora sí. Ajá. Vamos a causar Vaneltia. Y bueno, chicos. Quiero ir a un lugar opcional. Y para eso tenemos que venir por acá. Por cierto, sí. Maxwell también aparece en Telso Fantasia. Si se acuerdan y tal. Veamos por acá. Y sí, es un abuelito muy, pero muy fuerte. Dios. No puedo creer lo mucho que me costó. Pero estoy muy feliz porque lo logramos. Y bueno, chicos. Quiero ir a un sitio que está... A ver si no me equivoco. Por aquí... Hay una islita así como que a la izquierda. No es esa. Es otra, creo. Ajá. Esa que está por allá. Son como tres islitas. Y bueno, cerca de esas islitas... Ajá. Por aquí... Podemos usar el Night Fish. Y vamos a encontrar algo interesante por allá. ¿Ya lo ven? Uh. Barco hundido. Hmm. Parece que el barco se hundió hace mucho tiempo. Sí. Pero en comparación con lo podrido que está por fuera, el interior está increíblemente limpio. Y hay aire. Qué misterio. ¿Tú crees? Para mí huele mucho a moho. Esto podría ser el mar maldito, responsable de hundir incontables barcos. He leído eso en el diario de mi bisabuelo. Hey, hey. No hables de maldiciones. Esto ya es lo suficientemente espeluznante. Hmm. Tal vez valga la pena echar un vistazo. Estoy de acuerdo. Tal vez encontremos la razón por la que el barco se hundió. Uh. Eh. Lo siento, Reed. La verdad es que no me interesa nada averiguarlo. Oh, ¿sabes qué te da miedo, Reed? Eso es todo. Pero bueno, chicos. Deja el cuento hasta acá. Porque sí, me tardé mucho derrotando a Maxwell. Y bueno, sí. Probablemente el video quede más corto. Pero... Eh. En fin. En el próximo capítulo veremos qué encontramos en este barco misterioso hundido que tiene aire por dentro. Pero... Sí. Yo lo veremos. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual al darle click podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente. Así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video dale a like, suscríbete y comenta. Y si no te gustó entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y si no, nada que se lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.